Pero que voz, un hombre tan grande Que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor Que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor Que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor El corazón redóblame el dolor y duerme como un apagado viento. Y en lo profundo en mi corazón, cada alma siente abierto, mi mente son más que tu refuerzo es un vital, vitalismo. Y en lo profundo en mi corazón, cada alma siente abierto, mi mente son más que tu refuerzo es un vital, vitalismo. Y en lo profundo en mi corazón, cada alma siente abierto, mi mente son más que tu refuerzo es un vital, vitalismo. Y en lo profundo en mi corazón, cada alma siente abierto, mi mente son más que tu refuerzo es un vital, vitalismo. ¡Gracias!